Chicos, en este video estaré haciendo una partida de chill Aleatoriamente con personas aleatorias Quiero celebrar porque me puse a viciar hoy y pude conseguir esta skill Que la verdad me gusta muchísimo, así que para celebrar vamos a usar al elfo con la skin esta que les estoy diciendo Y creo que no vamos a llevar su arma normal, sino a ver que armas tengo por aquí Muy bien, me decidí por el arco helado Vamos a comenzar la partida Y recuerden que si ustedes quieren participar en una partida de chill conmigo Simplemente agréguenme a Discord Arroba DiegoTutorialSoulNate Porque ya hay otros usuarios llamados DiegoTutorialSoulNate Entonces solamente búsquenme como DiegoTutorialSoulNate Me agregan y podemos planear unas partidas de chill Muy bien chicos, al fin llegó alguien Vamos a saludarlo Al parecer tampoco tiene los puños dorados ni ningún otro puño como yo También tiene su arma mejorada al 100% Y no lleva niños A niños, a niños que digo Ok, comenzamos la partida Y la verdad hasta ahora Bueno, comenzando la partida Todo muy bien Si empiezo a trabarme un poco hablando es porque como llevo como 5 días en hacer videos Creo que llevo más de 5 días en hacer videos Pues me desacostumbré un poco a hablar a la cámara Si se le puede decir así Entonces Muchos me han dejado comentarios diciendo que he mejorado mi micrófono Pero en realidad yo no uso micrófono Yo uso... bueno, en realidad no usaba nada Simplemente hacía mis videos grabando y ya Y por eso es que el audio siempre se escuchaba mal o se cortaba Pero me puse a buscar métodos porque quería que el audio no se cortara Y pues en general lo único que tuve que hacer fue conectarme a unos audífonos Y solamente con el cosito este que tienen los audífonos así cuadradito Esa parte ahí es donde yo hablo para que se escuche bien el audio Y no se oiga entrecortado como lucía en mis anteriores videos Y muy bien chicos, vamos con el primer jefe Nos tocó el muñeco de Nieve Rey Uno de los jefes que más me parece sencillo si tienes un arma cuerpo a cuerpo Ya que si no la tienes lo más probable es que mueras O que todo el tiempo te anden congelando La peor su opción sería que te mueras Pero normalmente a mí solamente me congelan Como pueden ver solamente es de esquivar Porque no tenemos armas cuerpo a cuerpo Bueno, mi compañero si tiene armas cuerpo a cuerpo pero yo no Voy a cambiar mi arma por esta de acá Porque la verdad no me gusta el arco A ver si es que mejor me quedo con el arco Muy bien chicos Como segundo jefe nos tocó la reina Digo no porque pues yo y mi compañero Pero bueno Hablamos sobre el arma de la reina El arma de la reina me parece Una arma bastante potente No el arma que mete esas cachetadas Sino el arma El arma esa que tira rayos láser Y tira ¿Cómo es que se llama? Bueno, me morí Ay que bonita la animación de muerte de esta skin Pero bueno, en general Mi amigo pues Mató al jefe Y pues me revivió Veamos si la reina me dio Bueno, da su arma Espero que sí Y efectivamente dio su arma Y creo que ya la tengo en la mesa de Forja Bueno, nos vemos en el 3 de 5 Para el tercer jefe Muy bien chicos Como tercer jefe Nos tocó el coloso Zulan O Zulan el coloso Como le digan ustedes Yo le digo coloso Zulan Y espero que no me maten Porque no son mis expectativas Creo que me van a matar Espero... Uy Bueno Entre los dos pudimos matar al coloso Zulan Y recuerden Que si quieren Hacer partidas de chill conmigo Simplemente vayan a Discord Y busquen Diego Tutorials Soul Knight Y pues estaré Hablando con ustedes Para planear partidas Y todo eso Y bueno Sin nada más que decir Aquí concluye el video Chao